Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Estamos empezando el mes de mayo hoy y es muy posible que este programa no lo vean el primer domingo de mayo ya que hemos tenido un programa que tuvimos que presentar de nuevo. Con nosotros está, como todos los primeros domingos de mes, el doctor Omar Mejía, quien es la figura que más queremos aquí, que más hemos tenido y el que más nos ayuda a todos nosotros a entendernos. Este programa de hoy quiero dedicárselo a todas las mamás, las que viven, las que no están vivas, que sin ustedes no seríamos nosotros quienes somos. Bienvenido, doctor Omar Mejía. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Doctor, ha sido un mes largo y ha habido muchos acontecimientos que le vamos a pedir que su comentario, pero el acontecimiento más caliente que tenemos ahora tiene que ver con prejuicio, tiene que ver con profesionales, atletas, y tiene que ver con el caso de este señor Sterling, que como dueño del equipo Los Ángeles Clippers, fue grabado haciendo una serie de comentarios muy antirraciales, para decirlo correcto, y la liga profesional de basquetbol le dio la multa más alta que se le ha dado a una persona que fue 2.5 millones de dólares, se le prohibió, se le ha votado de que participe con el equipo y la liga tiene su propia constitución y le dicen que tiene que deshacerse del equipo. De no hacer eso, le puede hasta quitar la franquicia y no dar ningún tipo de renumeración. Esta franquicia que él tiene la compró por 12 millones de dólares en el año 81. Hoy dicen que vale hasta 700 millones de dólares, aunque el número que dicen ahora es 500, que es más típico. Fue un momento de ira. ¿Qué representa lo que dice uno cuando no espera que lo estén grabando? Y después hablaremos de lo que hizo la señorita. ¿Qué piensa el doctor? Bueno, esto es bastante complejo, en realidad, este problema. Primero que todo, porque este señor obviamente expresó lo que él piensa. Fue espontáneo en ese momento, ¿no? Su espontaneidad, pues obviamente mostró su prejuicio, mostró su violencia, porque es que eso es lo que hace el prejuicio, es un acto de violencia. Y la pregunta importante es, ¿y por qué tenemos prejuicios? ¿Por qué queremos dividirnos los seres humanos? ¿Por qué queremos ser mejores los unos que los otros? ¿Por qué diferenciamos? ¿Me deja añadir una? Sí, correcto. ¿Por qué nos diferenciamos? ¿Por qué castigamos a unos y no a otros cuando todos tenemos prejuicios? Yo creo que es difícil decir que uno no tiene prejuicios, porque desde el momento que a uno le gusta la camisa azul en vez de la blanca, o le gusta el color rojo en vez del amarillo, uno tiene, bueno, yo diría preferencias. Preferencias no son prejuicios. No, obviamente que no, eso ya son gustos, ¿no? Correcto. Pero en el prejuicio acompañado de un deseo de sentirnos superiores, de sentirnos mejores. Entonces, utilizamos a otra persona, bien sea por su nacionalidad, bien sea por sus opiniones, bien sea por sus ideas. Ahora, el problema es, ¿y de dónde viene todo esto, Luis? Eso es lo que tenemos que investigar, primero que todo. Doctor, voy a... Hay estudios que dicen que los prejuicios vienen de la ignorancia. Así es. Uno no conoce al otro ser y, por lo tanto, le achaca ciertas cualidades que no son en realidad o que no son necesariamente correctas. Otra habla del estereotipo. Nosotros vivimos con mentes que a veces no queremos pensar e ir al más allá. Y desde el momento que alguien se presenta delante de nosotros, por ejemplo, un colombiano, uno dice, bueno, si es colombiano tiene que ser de tal manera. O un cubano dice, si es cubano tiene que ser de tal manera. Y entonces, ¿quién es que nos enseña esos prejuicios? Los aprendemos nosotros mismos. Y esa ignorancia, ¿qué obligación tenemos nosotros de educarnos? Ok, estás correcto cuando dices la ignorancia. Pero yo creo que la mayor ignorancia es la ignorancia de nosotros mismos. Es la ignorancia de nuestros propios prejuicios. Es la ignorancia de nuestros propios pensamientos. Fíjate, como lo hemos dicho aquí muchas veces, los pensamientos dividen, Luis. Los pensamientos dividen entre blanco y negro, bueno, malo, correcto, incorrecto. Y eso es lo que hacemos constantemente. No nos damos cuenta, no estamos conscientes, no estamos alertas de nuestra propia mente que divide, que separa, que nos distancia los unos de los otros. Es la creadora de nuestros propios conflictos, es la creadora de nuestros propios problemas. Ha habido estudios que ponen a niños juntos y niños de diferentes razas y juegan y no se quitan cosas. Y tal parece que eso indica que los prejuicios se aprenden. Así es. Las personas que están en contacto con nosotros cuando somos más chiquitos son nuestros padres, son personas que nos quieren. Nosotros aprendemos los prejuicios de nuestros padres. Así es, no solamente de nuestros padres, de la sociedad, incluyendo las opiniones, de las ideas de muchas personas. El mismo nacionalismo es una manera que nos trae conflictos. Los países compiten por ser el primero, por ser el mejor, por ser el superior, por el que tiene más poder. Y en los mismos países tenemos las divisiones. Y voy a ir a su país, no es lo mismo ser paisa que ser capitaleño, que ser costeño. Y entonces a veces se hacen bromas dependiendo en ciertas secciones, como se hace en Cuba con los guajiros, como se hace en otros países con diferentes grupos. Como está pasando en España con los catalanes y los vascos, obviamente. Como siempre ha pasado en España. Exactamente, como siempre ha pasado. De manera que lo importante acá es, ¿y por qué no podemos vivir juntos? ¿Qué es lo que nos impide vivir juntos? ¿Qué es lo que nos impide empezar a vernos como iguales, no como separados? Bueno, el ser humano no es una máquina perfecta. El ser humano tiene deseos, tiene ambiciones, es una mezcla difícil de explicar. Entonces lo interesante es que ustedes, y ahora puedo hacer esto injustamente, cuando nos tratan a nosotros que tenemos problemas mentales, no en realidad van al problema, lo que hacen es que nos echan químicas para ver si alteran o no alteran, quitan o no quitan. Mejoran, no. Lo atienden a uno, pero no lo curan. Es que no sabemos, doctor. ¿Dememos otra vez a la culpa de Dios? Ojalá los seres humanos nos conociéramos mucho mejor. Tú mismo lo dijiste ahora. Porque no queremos explorar. Ninguno de nosotros hace ningún esfuerzo por explorar de dónde vienen todos estos problemas, por explorar nuestra mente, por explorar el origen de nuestros problemas. Dijiste ahora, el ser humano es una máquina imperfecta. Bueno, lo que es imperfecto verdaderamente es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es una máquina. Nuestro pensamiento es un instrumento. Nuestro pensamiento es algo que hemos aprendido. Esto que hemos aprendido, obviamente, lo llevamos a la práctica y nos creemos todo esto que pensamos. Todo lo que aprendimos de nuestros padres, como tú dijiste, en los colegios, en la sociedad, en las mismas religiones, inclusive, que somos superiores los unos a los otros. Todo esto lo llevamos a la práctica, lo creemos, nos lo tragamos, damos la vida, inclusive, por eso. Damos la vida por eso. Hablemos del derecho. Miren, en el año 1896, que ya es hace más de un siglo, la Corte Suprema de este gran país dijo que mientras que las partes estuviesen iguales, o sea, se le diera lo mismo a todo el mundo, podíamos estar separados. Es un fenómeno del siglo XX que a la mujer se le da el derecho de votar. Había culturas que decían que la mujer era un chato, o se dice en inglés, que era como una pertenencia. O sea, esos pensamientos, obviamente, hemos evolucionado, pero no son pensamientos que tenemos adentro de nosotros en nuestra DNA, doctor. Sí, hemos evolucionado, pero no hemos cambiado, Luis. Interesante su comentario, explíquelo. Sí, no hemos cambiado, me explico. Por ejemplo, este señor, este señor ha sido castigado, obviamente, por sus prejuicios, que es un acto de violencia. Si me permite, él ya tenía una serie de antecedentes. Él es un hombre que hace su dinero vendiendo repartos en real estate, y era conocido por atacar y deshacerse de personas asiáticas, coreanas en particular, en un reparto en Los Ángeles, y en otro de latinos y gente de la raza negra. Entonces, ya el historial estaba. Y entonces, el comentario que él hace, que interesante, después hablaremos de ella, le dice a la novia, no me importa que te acuestes con ellos, pero sí me importa que los traigas aquí, porque o me quita. Él implica que le hace algún tipo de daño. Oiga, ahí hay prejuicios. Obviamente que los hay, como los hay en mucha gente, y yo diría que en la mayoría de la gente, pero que no son expresados. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en ver la raíz del problema. Dijimos ahora, primero que todo, tú no puedes obligar a nadie a no tener prejuicios. Porque la gente que tiene prejuicios ya los tiene. Los puede mandar a clases, los puede mandar a clases, los puede llevar a, les puedes poner multas, puedes hacer cantidad de cosas y la persona no va a cambiar. Voy a la pregunta de por qué ahora. Antes del programa yo le estaba contando a usted, doctor, del caso de la dueña del equipo de pelota, los Cincinnati Reds, que ella hizo un comentario racista y uno antisemita, porque ella estaba hablando que lo bueno que era hatred y que no lo entendían. Bueno, el béisbol, esto fue en el año 90 y pico, por primera vez la castiga con una multa de 25 mil dólares y le dice que tiene que ir a clases de sensitividad. Ella después de las clases vuelve a cometer lo mismo y entonces termina perdiendo, tener que vender el equipo. Pero, ¿qué me comenta usted? Que en menos de 20 años de ese incidente, a este señor eso le cuesta estar en el club exclusivo de los dueños de equipos de basquetbol. ¿Es una medida que es apropiada pensando lo que le hicieron a la otra persona? Bueno, no podemos medir, ¿no?, lo que son las, cómo se aplican las leyes muchas veces, porque también depende de ustedes, depende del mejor abogado que la persona tenga cuando estén dispuestos a pagar por los abogados, obviamente. Sí, pero tú sabes que en las leyes también hay mucho funciona, como lo hemos mencionado aquí antes, hasta el traje que uno se pone cuando uno va a la corte y es el traje que a uno le recomienda. Porque todos tenemos prejuicio. Exactamente, porque muchas veces nos están mirando las cosas objetivamente. Si me permite una interrupción rápida. Dicen que cuando uno va a escoger un jurado, que esa primera vez que lo ven a uno, hay estudios que demuestran que ya el jurado ha determinado que el cliente es inocente o es culpable y que se pasa en el resto del juicio tratando de justificar lo que habían pensado al principio. Y escuchar lo que quieren escuchar. Claro, entonces el buen abogado es el que puede cambiar esa manera de pensar explicándole y hablándole. No nos pasa a todos cuando vamos por la calle, conocemos a alguien, nos presentan una persona, a lo mejor esta persona está conversando con su amigo acerca de un problema personal, te apareciste tú, a esta persona no le va a gustar y esta persona te va a parecer antipática y ya no quiere saber nada de esa persona. Ya estableciste una imagen en tu cabeza, en tu pensamiento acerca de esa persona y cada vez que veas a esta persona, le vas a sacar el cuerpo, no vas a querer relacionarte con esta persona. Pero decíamos ahora que no se puede obligar a nadie a no tener prejuicios. Esto es algo que tenemos que descubrir cada uno de nosotros. Sentarnos verdaderamente, utilizaste la palabra ahora sensitividad. Yo creo que las clases de sensitividad empiezan es con uno mismo. Darse uno cuenta de la sensitividad de uno significa lo sensible que yo soy a todos estos temas, lo sensible que yo soy. Para poder mirar la sensitividad, hay que aprender a ser sensible. La sensitividad es la manera como yo reacciono. Esa es la sensibilidad, cómo reaccionan mis sentidos a algo. La inteligencia es verdaderamente ver las cosas tales como son, sin mente. Cuando hay sensitividad, obviamente que hay mente, porque es la mente la que reacciona, depende de cómo uno se sienta. Le produce a uno un dolor en el estómago o algo, o la respiración rápida, o el corazón está palpitando, inmediatamente uno reacciona, se asusta y quiere escapar, y quiere huir, o se paraliza o quiere pelear. Eso es lo que hace por lo regular la mente. Pero cuando somos sensibles, podemos ver las cosas tales como son, y podemos mirarlas con compasión, con benevolencia y con comprensión. Pero empezando esa compasión y esa benevolencia, y esa comprensión con nosotros mismos. Si no lo hacemos con nosotros mismos, no podemos dar lo que verdaderamente queremos dar. Doctor, dos preguntas siguiendo ese tema. El hombre está más apto a ser sensible que la mujer, y hay edad donde uno es más sensible que en otra edad. Decían los griegos que uno no sabía si era feliz, por ejemplo, hasta que no era viejo, porque tenía que pensar en toda su vida para poder decir si era feliz o no. Hablando ahora de lo que es prejuicio, un sexo está más apto a ser prejuiciado que el otro, y a alguna edad le da a uno menos o más... Fíjate, es como lo que hace la mente, como lo que hace el pensamiento. Nos lleva a la comparación. ¿Cuál cerebro está más apto? ¿Cuál puede ser más sensible? ¿Cuál puede ser más vulnerable? La realidad es esta. La realidad es que, sí, a las mujeres se les enseña a ser más vulnerables y más sensibles, pero no porque verdaderamente lo haga la gente como una señal de admiración, sino porque las vemos como débiles cuando estamos en la sociedad en que vivimos. Eso es el siglo pasado. Eso está cambiando, pero está cambiando. Pero seguimos siendo. Seguimos siendo los hombres, seguimos siendo machos, porque esto no ha desaparecido totalmente. Nuestro cerebro está condicionado. Lo que tú aprendiste durante los primeros siete años de tu vida está en tu cerebro, eso está en tu mente, eso está en tu cabeza. A eso iba yo. Entonces estamos hablando que la formación del individuo está hecha en esos primeros siete años. Y entonces vuelvo a mi pregunta original. ¿Serán entonces nuestros padres los que son culpables de que tengamos todos estos prejuicios que tenemos? Eso es lo que podemos hacer. Nuestro pensamiento va a buscar culpables. Nuestro pensamiento va a decir por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de la sociedad. Pero no, eso no es buscar soluciones, porque caemos en el papel de víctimas y evadimos la responsabilidad de nosotros, tener que tomar responsabilidad por nosotros mismos en el momento presente, Luis. Estoy de acuerdo con usted, pero si nosotros también tomamos responsabilidad. La sensibilidad, la belleza, el amor, la pasión, son en este momento, en este segundo. Y todos nosotros tenemos esa capacidad. Exactamente. Bien, pero también tenemos una obligación con nuestros hijos. Obligación. Fíjate lo que acabaste de decir. ¿Es el amor una obligación? Lo es. No, no lo es. Los niños no es como bienvenida al mundo, doctor. En el momento que el amor sea una obligación, se convierte en algo que tenemos que hacer. Es como si tú le dices a tu señora, le dices a tu señora, es una obligación mía quererte y cuidarte. Ella va a decir, no, yo no quiero que sea una obligación, yo quiero que esto venga del corazón, obviamente. Exactamente. Pero fíjate, si quitamos la semántica. La semántica es importantísima. No, pero vamos a quitar la palabra obligación. Sí. Podemos usar la palabra quizás responsabilidad. Hay ciertas cosas que cuando uno trae a un ser al mundo, en la ley, uno tiene ciertas responsabilidades. Entonces, yo soy responsable por lo que yo hago hoy. Cuando yo estoy siendo responsable por lo que yo hago hoy, ¿debo de mirar cómo yo afecto a otros seres humanos? Porque yo los afecto. No solamente. Sí, toda acción, la mayoría de nuestras acciones vienen de nuestra cabeza, vienen de nuestro pensamiento. Como vienen de nuestro pensamiento, no son acompañadas de amor. Casi todo lo que hacemos en la vida es un negocio. Casi todo lo que hacemos... No, no estoy siendo cruel, estoy siendo realista. Y el realismo es lo que no le gusta. ¿Qué es lo que llamamos amor? Amor es, conocemos a una persona, dice que nos enamoramos. Le abrimos la puerta, la invitamos a cenar, la llamamos todos los días. Queremos lo mejor para ese ser humano. Queremos que se realice. Mientras que dure la luna de miel. Una vez que pasa la luna de miel, vienen los conflictos y vienen los problemas. Pero quizás usted está enfocado en el amor en pareja. Y quizás lo que yo estoy haciendo mal es que yo quizás estoy pensando en el término amor al prójimo. Ok, pero es que para amar a la pareja hay que amar al prójimo. Bueno, sí. Porque el amor no es selectivo. El amor es algo con lo cual la gente ha jugado demasiado. Uno quiere o no quiere. El amor, el afecto, es una palabra demasiado usada. Bien. Sí, la gente la ha usado demasiado y hablamos de ellas y hay canciones y hay poemas y nos predican y libros y todo. Y guerras. Pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que no es el amor. Porque verdaderamente no han buscado, no han encontrado lo que no es el amor para poder llegar a saber verdaderamente lo que es el amor. Una vez nos vamos más, una vez más nos vamos fuera de tema porque usted me tira esas curvas. Entonces no vamos a hablar del caso en Oklahoma donde la persona le dieron la mezcla del coctel de drogas para la pena de muerte que duró 40 minutos y después que pararon lo falleció. O sea, después que pararon la ejecución falleció. Vamos a volver al amor. ¿Defina usted, doctor, el amor? Es que el amor no se puede definir porque la definición es algo del pensamiento. Me está haciendo lo que me hace siempre. Porque no exploramos y miramos detenidamente todo lo que no es el amor. Ahí verdaderamente llegamos a ver. Vamos a mirarlo bien. Primero que todo, Luis, el amor no se puede definir porque la que lo define es el pensamiento. El pensamiento es el ego. El ego y el pensamiento es un instrumento. Es como la palabra de Dios. Pero por definición el ego puede amar porque... ¿Dios es algo material? No, Dios no es algo material. Pero sin embargo el pensamiento lo define. La mayoría de la gente hablan de Dios con su pensamiento. Pero si el pensamiento es algo material y está hablando de Dios o está hablando de amor o está hablando de belleza, ¿cómo puede algo material? Y todas las religiones están de acuerdo de que Dios no es algo material. Pero es una cuestión espiritual, ¿no? Obviamente. Cuando la iglesia dice, cuando la religión católica dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos sabemos lo que es el Padre, el Hijo, pero no tenemos ni idea de lo que es el Espíritu Santo, obviamente. Bueno, acuérdense que dice la iglesia que es más fácil entender otras cosas que entender eso. Obviamente, obviamente. ¿Por qué? Porque la cabeza no puede entender eso, el pensamiento no puede entender eso. Y eso es lo que tratamos de hacer, comprender el amor con el pensamiento. Hacemos cosas cuando en realidad hacemos cosas. La mayoría de las veces que hacemos cosas no es verdaderamente porque amamos a otra persona. Estamos buscando aprobación, estamos buscando valoración, estamos buscando validación, estamos buscando que nos quieran, estamos buscando que nos reconozcan, estamos buscando que nos amen, estamos buscando un montón de cosas. Y el amor no es un negocio, ni es un intercambio, ni es un trueque. Pero si volvemos al señor Sterling, podemos partir de la cosa que él se ama a sí mismo, ¿no? En el momento que le está diciendo a la novia, Obviamente que no se está amando a sí mismo. No puedes hacer esto, pero no me hagas quedar mal a mí. Obviamente. Entonces, él ama al poder porque obviamente estaba acumulando todo tipo de... Qué tristeza, es una esclavitud. ¿Perdón? Es una esclavitud. Bueno, todo depende del punto de vista que uno lo ve. Lo que hace que este caso resuene, y iba a hablar de esto ahora, es que, por ejemplo, Karim Abdul-Jabbar, que es el basquetbolista que más puntos ha notado por vida, él hace un comentario donde dice lo deplorable que era la acción del señor Sterling. Pero él también encuentra que la conducta de la novia que le graba a este señor de 81 años, horas de grabaciones, y él dice que él, los cubanos decimos la edad crank, lo incita a que haga estos comentarios. Usted sabe que eso es un acto delictivo. Y lo interesante es que la joven ahora está diciendo que ella no sabe quién fue quien divulgó eso. Y cuando se le ha preguntado, ella se ha tenido la quinta enmienda para no divulgar. ¿Quién ama a quién ahí o es todo el mundo que se ama a sí mismo? Y lo más triste de todo esto es, ¿por qué le prestamos tanta atención a este señor? ¿Por qué estamos todos pendientes de lo que dice este señor, de lo que no dijo, del castigo que le dieron, de lo que ella hizo? ¿Por qué? Fíjate, Vérez, dependemos hasta cierto punto de los comentarios de este señor. Una persona que se quiera a sí misma no depende de este señor. No tenemos que depender de él. Tú hablaste ahora del poder, ¿no? El poder, obviamente, para poder tener poder, tienes que tener poder sobre alguien. Tienes que tener poder sobre las personas. Nosotros somos los que damos ese poder. Nosotros le damos el poder a un presidente, le damos el poder a un político, le damos el poder a un dictador, le damos el poder a otras personas. Pero somos nosotros los que damos ese poder. ¿Ustedes no quieren el por qué damos ese poder? Una persona por sí sola no puede tener poder. ¿Sobre sí misma? Bueno, si lo quiere llamar poder, ¿no? Cree que tiene poder, pero no tiene poder. Pero no, doctor, usted acaba de tocar un punto que yo creo que es clave aquí. ¿Por qué le estamos dando tanta importancia a este evento y no quizás a otras cosas que son más importantes? Muy sencillo, muy sencillo. No, esto es importante porque no nos queremos mirar a nosotros mismos. Venga usted. Miramos la paz en el ojo ajeno y no la vida en el ojo propio. ¿Por qué no empezamos nosotros a mirar nuestras propias discriminaciones, nuestros propios prejuicios en contra de otros países, en contra de otras nacionalidades, en contra de otros colores? ¿En contra de otros vecinos? ¿En contra de otros vecinos? En contra de los vecinos, exactamente. Hasta aquí mismo en nuestra comunidad. De la manera como la gente se viste, los criticamos, los juzgamos. ¿Por qué no empezamos nosotros a mirarnos a nosotros mismos? Ah, es que es más fácil, como dice la Biblia, mirar la paz en el ojo ajeno que mirar la vida en el ojo propio. Interesante que usted venga a la Biblia hoy, porque nosotros siempre nos citamos libros y todo. Pero volviendo al tema que tenemos nosotros de hoy, entonces tenemos que dar por dado que existen los prejuicios. En el pensamiento existen los prejuicios. Damos también que somos responsables nosotros de los prejuicios. Y entonces, ¿cómo se mejora nuestra sociedad? ¿Cómo nos mejoramos individualmente? Para poder, sabiendo que tenemos esos fallos o esas debilidades, ¿cómo mejoramos? Esa es la pregunta clave, exactamente, ¿cómo mejoramos? Vamos a empezar verdaderamente a mostrar progreso cuando empezamos a darnos cuenta. Usted habla de que tomamos responsabilidad de lo que pensamos nosotros. Tomar responsabilidad es darnos cuenta, es ver, es observar, es reconocerlo. Pero no reconocerlo con la cabeza. Porque es que reconocerlo con la cabeza es un estado de la cabeza tiene prejuicios y el otro estado de la cabeza lo reconoce. Eso es muy sencillo. Y el otro estado de la cabeza te castiga y se siente culpable. Y el otro estado de la cabeza lo justifica. Y eso se vuelve, como dicen ustedes, los cubanos un arroz con mango, ¿no? De manera que... Que por cierto... Y hay miles de estados de la mente conversando, discutiendo y argumentando entre sí mismos. Usted habla siempre que tengamos la responsabilidad nuestra, pero vuelvo a repetirle. Empezando por nuestra responsabilidad, hay cosas que uno siente a veces que son prejuicios, que por ejemplo no me gusta tal cosa, no me gusta... Eso es necesariamente malo, que no me gusten ciertas cosas. Sí, en el momento que empezamos a mirar las cosas como buenas o malas ya estamos juzgando. En el momento en que estamos juzgando, no estamos observando. Porque es que la inteligencia, la verdadera inteligencia, la que observa, ahí no hay prejuicios. Pero fíjese... Ahí no hay conceptos de bueno y de malo. Ahí no hay correcto e incorrecto. Pero usted está diciendo, entonces, no tiene uno el ser humano, no tiene el free will, ese derecho a escoger. Yo escojo ser amigo suyo, no quiero ser amigo de él. ¿No estoy sublimando todo eso que es algo que ya me dio el Creador? ¿Y acaso quién es el que escoge? Uno. No. ¿Y quién soy yo? ¿No soy mi pensamiento acaso? Soy un ser que puedo pensar, ¿no? Exactamente, yo soy mi pensamiento. Este señor tiene prejuicios, este señor es una persona que tiene prejuicios, eso es él. Pero estamos hablando de que el pensamiento es algo material. El pensamiento no es algo espiritual, el pensamiento es algo material, el pensamiento es algo aprendido. Esta mañana le hacía la pregunta a un señor judío, ¿no? Le decía, si te hubieran adoptado en el momento del nacimiento y te hubieran llevado para Afganistán y te hubiera adoptado una familia talibana, ¿qué sería ahora? Y me contestó inmediatamente, talibán, tremendo talibán sería. De manera que el pensamiento es algo aprendido. Lo aprendemos de nuevo cuando estamos pequeñitos, lo aprendemos de nuestra familia, aprendemos de nuestra cultura. Y desgraciadamente creemos que somos eso. Todo lo que tenemos es que aprender a observarnos a nosotros mismos, a conocernos, a conocer la naturaleza de nuestro pensamiento, de nuestras emociones que son el producto en su mayoría de nuestros propios pensamientos también. Y una vez que empezamos a ver esto, pero empezamos a verlo no con la mente, sino con la conciencia. Llámalo Dios, llámalo amor, llámalo darte cuenta, lo que sea. Ahí es cuando verdaderamente se produce una transformación dentro de cada uno de nosotros. Pero esa transformación no se va a producir forzando la cabeza a creer algo que el otro lado de la cabeza no cree. Usted habla, doctor, de una solución que yo no sé si es una cosa que uno se sienta y lo piensa o lo hace, lo siente o no hay que enseñarlo. Y entonces, donde yo creo que quizás estamos en discrepancia es que yo creo que nosotros como padres tenemos ciertas obligaciones. de enseñar a nuestros hijos a pensar, a escoger, a aceptar, porque los niños son esponjas y nos copian todo lo que hacemos nosotros. Exactamente, al pie de la letra. Ellos ven mejores que nosotros. Y la pregunta es, ¿y por qué los bebés ven mejores que nosotros? Mi sobrina tuvo un bebé antier y yo dije, qué envidia. No piensa, exactamente. Lo ve todo tal como es. Los bebés tienen la verdadera inteligencia y la verdadera inteligencia es ver las cosas tales como son. No, nosotros no vemos las cosas tales como son. Nosotros las vemos con prejuicios. Nosotros las vemos con ideas. Ideas preconcebidas ya. Nosotros las vemos con opiniones. De manera que todo lo que vemos, esta planta, lo que sea, no me gusta o es plástica o es esto o es aquello. Inmediatamente viene el juicio de nuestra propia mente. De manera que los sentidos, la verdadera percepción, que es la unión de los sentidos, en la verdadera percepción, no existe el pensamiento. Porque una vez que viene el pensamiento, el pensamiento juzga, critica, evalúa, devalúa. Eso es lo que hace el pensamiento con todo lo que pasa. Una vez más se nos ha acabado el tiempo. Y yo creo que la última palabra siempre la tiene usted. Pero antes quiero dar las gracias a Al y a Al, porque no lo mencioné en el último programa. A Ricardo, a Susana, a Marcos, a John, a Kerry, a Alexis y a Mike. Le doy las gracias a mi hija Ana que siempre nos ayuda con el research. Y doctor, le dejo los últimos 30 segundos a usted. ¿Y por qué no pensar? ¿Qué es tan malo de pensar? Porque nos traen todos los conflictos, todos los problemas que tenemos los seres humanos. Por eso lo llamamos problemas mentales. Todos los problemas, lo que pasó con este señor, lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos. Todo esto está relacionado con nuestro propio pensamiento. En nuestro pensamiento están todos estos conflictos. Nuestro pensamiento es el que produce el distanciamiento, es el que produce la separación, incluyendo con los seres que amamos, con los seres queridos. Y es lo que produce también la falta de comprensión hacia nosotros mismos y hacia los demás, incluyendo a nuestros hijos. Pues yo quiero que usted sepa, doctor, que yo pienso que cada vez que usted viene aquí es un mes muy corto. Y quisiera que viniera más a menudo. A todos ustedes que vieron este programa, muchas gracias. Y a usted, doctor, una vez más, muchas gracias por comparecer aquí. Y hasta la semana que viene, que tengan una buena semana. Muchas gracias.